Precaución. Minuto de la mañana, un pintor autodidacta puso su arte a favor de los niños con cáncer y sueña con un taller para poder enseñar de forma gratuita su técnica a quienes lo quieran aprender. Cuando usted aprecia las pinturas de Armando Fallas Varela, jamás pensaría que este hombre no recibió más que un curso por correspondencia cuando tenía 12 años. Proveniente de un hogar muy pobre, Armando nació pintor. A los cuatro años hacía sus primeros dibujos y a los seis ya realizaba retratos. Más de una vez algún profesor lo buscó para que le dibujara en la pizarra una ilustración de ciencias principalmente. Luego de varios años de intentarlo solo, llegó a la casa del artista y ahí empezó a perfeccionar su técnica. Pero lo de Armando es más pasión que otra cosa. La mujer, los caballos, los paisajes, todo en una sola pintura. Las mujeres porque es lo más bello que Dios ha hecho, ¿verdad? Son bellísimas las mujeres. Los caballos son animales preciosos. También son unos animales sumamente elegantes, bellos. Y me gusta mucho meterlo en el paisaje. Y combinarlo, combinarlo, tratar siempre de buscarle magia a la pintura, ¿verdad? Y lograr meter esa mujer ahí, ese caballo entre el paisaje. O sea, lo siento que es necesario hacerlo para que lo vea, pues, le fascine. Incluso a este sencillo pintor le gusta tocar el lienzo, porque las sensaciones se transmiten a través de él. Él quiere decir cosas diferentes con su arte y sin duda lo logra. Y para no quedarse solo ahí, quiere compartir su conocimiento con los demás. Lo hago debido a lo que yo pasé pequeñito, ¿verdad? Cuando viví en casa con mi papá y mi mamá, muy pobres, humillaciones de galerías que decían que mi trabajo no, que yo era un pintor de brocha gruesa. En ocasiones salí llorando del lugar. Eso me traumatizó. Y ahora veo artistas buenos, ¿verdad? Que no le dan pelota, menos el trabajo del paisajismo. En Costa Rica no tiene valor muy poco. Entonces, este, me nace de corazón ir creciendo, ¿verdad? Y ayudarle a otras personas que tal vez están en la condición o pasaron en la condición que yo tiempo atrás pasé, ¿verdad? Por si fuera poco, estas pinturas de Armando Fallas están a la venta, pero no como un simple negocio. El corazón de este hombre da para tanto que el 50% del precio de cada obra será donado a la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Si usted quiere verlas personalmente, llegue al restaurante El Encanto, cerca del cruce entre San Pedro y San Rafael de Coronado. Ahí podrá sentir de cerca la fuerza de las pinturas de este gran artista. También puede buscarlo en www.armandofallasvarela.artelista.com o llamarlo al 8703-1325.